Buenas tardes a todos. Quiero agradeceros en nombre de Agronegocios y de Editorial Eumedia por esta presencia aquí, en algunos casos incluso haciendo un viaje importante desde Bruselas para estar con nosotros, en el caso del profesor Paolo de Castro, para tener un think tank en donde pretendemos debatir sobre las prácticas fraudulentas en la cadena agroalimentaria. Este no es un tema nuevo, pero sí es un tema de rigurosa y rabiosa actualidad en este momento. Desde el año 2013 en España existe una ley sobre la materia, en el año 2013 además hubo un inicio, una efervescencia sobre este tema en la Unión Europea con la famosa llamada crisis de la carne de caballo y a partir de ahí se han empezado a desarrollar todo un conjunto de leyes que existen ya en una serie de países de la Unión Europea, casi 20, en algunos casos con un desarrollo muy fuerte como es el caso español, en otros con un desarrollo menor, pero lo más importante es que en este momento existe y está en preparación una directiva europea que se va a votar dentro de días, a primeros de octubre. A tal efecto hemos reunido en la sala las siguientes personas para ir tratando sobre el tema. Paolo de Castro, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y ponente de la directiva sobre esta materia, que agradecemos que estés aquí y que nos hables sobre la cuestión. Tomás Pascual, presidente de Pascual, de Grupo Pascual y presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. José Manuel Silva, cuqui Silva para los amigos, exdirector general de la Dirección General de Agricultura en la Unión Europea. Agustín Herrero, director de Cooperativas Agroalimentarias de España. José María Sumsi, catedrático de Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid. Y a mi izquierda, Monse Cortiñas, vicepressecretaria general de la UPA. Y finalmente, Juan Francisco Marijuan Santa María, responsable del negocio agroalimentario del Banco Santander. Y le cedo la palabra a Paolo de Castro para que nos ponga antecedentes de todo lo que está pasando y de esa directiva que va a nacer, si es que nace, suponemos que sí, pero tú nos contarás el estado en que se encuentra y lo que pretende. Muchas gracias, Lamo. Y muchas gracias al Instituto Santander. Sí, Lamo, es una directiva muy atesa del Parlamento Europeo. Son al menos 10 años que esperamos un intervento legislativo sobre las prácticas legales. Como te, Lamo, la Spagna ha legislado y, además de la Spagna, hay otros 19 países europeos que tienen leyes nacionales. Entonces, se impone antes de todo una directiva europea para uniformar el modelo común, legislativo, en toda Europa. El tema es noto, riguarda las situaciones de prácticas legales que el mundo de la distribución, el mundo del retail, no es que siempre hay estas prácticas legales, la directiva no es contra alguien, la directiva quiere regalar affinché estas prácticas legales, donde si verifichino, venganos messe a bando, que haya una posibilidad de denunciar en forma anonima a un autoridad de garantía que dé la máxima celeridad en individuando la práctica, metterla a fuoco y condannar, si es el caso de condannar, o trovar un acuerdo o hacer publicidad allí donde es necesario. ¿De qué estamos hablando, Lamo? Estamos hablando de comportamientos sleales negli accordos comerciales, estamos hablando de pagamentos que no respetan los 30 días para los productos frescos, estamos hablando de servicios llevados sin ser solicitados, por ejemplo, el posicionamiento sullo scaffale, la promoción de un producto, por ejemplo, las vendas a costo, que es una práctica, ahimé, muy difusa, por ejemplo, las aste al ribasso, que en algunos países se han reso, soprattutto en estos últimos años, una práctica frecuente, una práctica frecuente, un aste al ribasso schiaccia i margines de la empresa, la cual, evidentemente, poi per rispondere a quel contratto, è costretta magari a seguire pratiche che non difendono la qualità dei prodotti. Questo lo dico perché l'intervento sulle pratiche sleali non è soltanto un intervento che regola l'aspetto commerciale, ma c'è un interesse anche dei consumatori, perché spesso ci può essere un calo della qualità dei prodotti proprio per effetto di questo schiacciamento dei margini. E poi ancora pagamento di prodotti invenduti, pagamento di condizioni non previste nel contratto, regolare i contratti iscritti, anche questo è importante, la legge spagnola ha fatto un passo avanti e credo che sia necessario anche a livello europeo definire che se il fornitore lo chiede, quindi non con stratti iscritti obbligatori a tutti, ma se il fornitore lo chiede, il distributore non può rifiutarsi di fare un contratto scritto. Insomma, una direttiva che affronta attraverso l'istituzione di questa autorità nazionale di garanzia, che deve garantire l'anonimato, l'anonimato è garantito non solo dalla direttiva, ma anche dal fatto che la denuncia può essere fatta anche dall'associazione, può essere l'associazione delle cooperative, l'associazione dell'industria, l'associazione agricola che fa la denuncia, quindi è garantito l'anonimato del produttore. Infine, dal punto di vista del Parlamento, l'assoluta necessità di allargare, rispetto alla proposta della Commissione, l'efficacia della direttiva a tutte le imprese, partendo da un principio semplice, unfair is unfair, non c'è un tetto di fatturato che limiti la pratica sleale. Quindi una delle proposte del Parlamento sarà quella di aprire a tutte le imprese e non il limite di 50 milioni di euro proposto dalla Commissione. L'industria è il primo interessato nella luce contro il fraude, perché non solo daña la immagine della propria industria di cara al consumatore, ma che anche il che abbia fraude fa che abbia una competenza disleale e una ventaja competitiva, unfair, come diciamo, injusta, che fa che gli che ingannano abbiano più vantaggi sui che intentano cumplire e intentano respetare leggi, le altre regolazioni o regolamenti. Secondo, è vero che quando si parla di pratica fraudulenta, anche mi vorrei a referire a due, uno è tutto quello che ha fatto con le relazioni commerciali e la cadena di valore, però questo ha fatto con gli agenti della cadena commerciale. Il altro che è importante è tutto il tema del fraude alimentare e la sicurezza alimentare, che ha fatto con il consumatore, che al final tutti lavorano per il consumatore, però è vero che c'è un altro tipo di pratica disleale, fiscali, lavorali, recentemente in questo alimentare abbiamo avuto un tema di sentito, e una che sta iniziando a florare, che non sta regolata e che sì che sarebbe bene regolare o controllare in una forma, che è tutta la disinformazione che si riceve o che riceve il consumatore, è vero che è ingannosa in molti aspetti, sulla qualità, la bondà dei prodotti e che può arrivare a arrivare allà, è a dire, oggi in dia le sociali permettono che arriben barbarità a partir di razioni di base scientifica, la pseudocienza e la falsa verità, la paraverdad che fa che il consumatore sia disinformato, io credo che è una cosa che ogni volta dovremmo fare più e che dovremmo al contrario perché faccio molto da tutto la cadena. Io credo che qui in spagnia si ha fatto un lavoro, beh, qualità per rematare cose, tutto il tema dei contatti e l'extensione dei contatti, tutto il tema dei plazos di pagamento, tutto il tema di evitare pràtiche abusivi, ancora non si ha fatto e sta in debate, però la Unione Europea va a empezar a definire quali sono i criteri in relazione con il tema della vendita perdita, che è ben definito, e in generale non solo se ha fatto una buona lei e si ha creato un codice di buona pràtica, che come abbiamo comentato molte volte, il problema è che fino ad ora abbiamo suscrito anche le associazioni e non abbiamo dato passi le imprese, in primo che dicendo che noi facciamo responsabili di, non è una associazione un terzo in queste pratiche, però io credo che ci hanno dato passi. E un altro passo che per me è importante, è che sta molto bene che si hable di legislazioni, che si hable di autorregulazioni, però è importante che la creazione dell'Agenzia di Formazione e Contro alimento dell'Aica, che permette verificare che questo si sta cumplendo e se non si cumple che si sancione, e anche le sancioni possono sembrare picche, a medida che si va a seguir cumplendo, a la tercera può essere importante, però soprattutto la sancione ha un effetto in la opinion pubblica molto grave, e nessuno vuole questa pubblicità negativa che può avere. Come ho detto, ci sono cose che da per risolvere la ampliazione dei contatti e estendere anche la parte della distribuzione, la relazione con la distribuzione, e come regula la vendita perdita, per non entrare in competenza valga la redundanza con competenza. Anche il fraude alimentario, e a noi a noi afecta molto in due aspecti, lo che è la segurezza alimentaria, però hai molti aspecti del fraude, in España e in Europa se ha controllato e si ha lavorato molto, ancora si ha avuto casi, abbiamo avuto recentemente algunos casos, jamones interprovedores, ma che interprovedores è una malata la parola, intermediarios, che hanno cogito e hanno cambiato una specificazione del producto e hanno modificato il punto final, il tema del aceite, e cuidado, non solo parliamo di quelli che possono perjudicare la salute, che hanno un carattere penal, sino di tutto quello che ha carattere administrativo, che di alguna forma altera lo che sono le qualità della composizione o l'aspetto del producto, senza dañare la salute, però perjudicando il entorno economico della cadena. Però dicendo questo, se ha fatto molto, hai una legislazione europea molto buona, hai legislazioni spagnola, tanto la parte del aspecto penal con l'aspetto administrativo. A nivel mundial, habría que mejorar, però si hablamos de España e Europa, y para mi lo más importante es que los cuatro agentes estamos trabajando en ese sentido. Uno, las administraciones públicas. Quizá lo que falta en el tema de administraciones públicas es más un control o una coordinación entre las diferentes administraciones. En otro sentido, también la industria. La industria, como ha dicho, somos el primer interesado, somos conscientes de la necesidad de trabajar en este sentido, y seguimos trabajando la concienciación a través de las asociaciones o directamente de que es importante eliminar este fraude. Luego, individualmente, las empresas, yo creo que también estamos avanzando, y hemos empezado a implantar prácticas de cumplimiento dentro de nuestros propios protocolos, exigiéndonos el cumplimiento, pero sobre todo poniendo inspecciones internas, controles internos, para asegurarnos de que cuando no cumplimos, de alguna forma, lo detectamos y lo corregimos. Pero para mí, quizá donde más hemos avanzado y donde más hay que avanzar es en el consumidor. Tenemos un consumidor que está cada vez más informado, que conoce muy bien los productos, que se lee los etiquetados, sigue faltando. Es decir, que cuando vea algo que no le gusta, lo denuncia y que, como digo, está formado, está informado y tiene voz. Y alguna voz no nos gusta tanto, como es la voz de las redes sociales, que creo que es buena porque a las empresas nos obliga mucho por el tema de reputación que implica, pero que a veces se puede distorsionar y luego, obviamente, hay asociaciones de consumidores que también están intentando representar los intereses del consumidor, denunciando las malas prácticas. Pero, en resumen, yo creo que se avanza mucho, queda por hacer, porque sigue apareciendo casos de malas prácticas y lo que hay que hacer es seguir apoyando lo que se está haciendo y completando algunas de las cosas que todavía no están hechas. Y ahí, yo creo que la Unión Europea nos va a marcar esos criterios que tenemos que aplicar aquí a nivel nacional. Me gustaría escucharos a las dos personas que venís representando al sector, de distinto modo, vuestra opinión. Le pido, en principio, Agustín Herrero, director de cooperativas a la alimentaria, su opinión. Muy bien. En primer lugar, pues, agradecer que nos hayáis invitado a estar aquí, a Omedia, a Santander, Agro, encantados de explicar nuestro punto de vista sobre esta cuestión. Bueno, las prácticas comerciales desleales, yo creo que es una obviedad decir que son un perjuicio para el conjunto de la cadena, incluido el consumidor. O sea, esto no es un problema solo de los operadores de la cadena, que son los que lo sufren en primera instancia, pero, al final, a la larga, un sistema de relaciones comerciales deteriorado acaba impactando en el consumidor con efectos de menor calidad, menor variedad, incluso, al final, mayor precio. Aunque, a veces, alguna de las prácticas que se intenta combatir, que es la de la venta a pérdidas, parece que en un principio beneficia al consumidor, porque en el corto plazo va a encontrar un precio más bajo, pero eso acaba, en fin, dañando lo que es el sistema productivo, el tejido productivo, y, al final, propicia la aparición de monopolios, de escasez, en fin. ¿Por qué no hablábamos de cadena de valor? Porque había, la PAC, antes era distinta de la que ha ido evolucionando en los últimos años, eso lo conoce muy bien José María Silva, y, antes, había mecanismos, digamos, de gestión de mercado. Y esos mecanismos de gestión de mercado evitaban, al final, digamos, que hubiera unos precios por debajo de los cuales había la intervención pública, o había restituciones a la exportación, o había... Y, entonces, había un mercado, digamos, equilibrado, con un suelo por debajo del cual el precio no caía. Todo eso ha avanzado, globalización, OMC, apertura de mercados, en fin, fin de las ayudas que distorsionan los mercados mundiales, etc., 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 hemos ido avanzando en ese camino, y, entonces, el sector agrario, agroalimentario ha quedado a merced de la oferta y la demanda. Pero lo que pasa es que nuestro sector, el sector agrario, sobre todo, es un sector que soporta muy mal esas crisis de volatilidad, porque la destrucción de tejido productivo no se repone. Bueno, entonces, ante la ausencia de mecanismos de gestión de la oferta, empieza a surgir la idea de que, al menos, la cadena de valor funcione bien, el mercado funcione correctamente. Y, por lo tanto, vamos a identificar prácticas abusivas y vamos a intentar prohibirlas. España ha sido uno de los países pioneros en esa materia, con la ley de 12-2013, la ley de la cadena. Fue una buena ley, un paso adelante. Para mí, lo más importante de la ley es tipificar una serie de prácticas abusivas, establecer un régimen sancionador administrativo, no judicial, administrativo y un órgano de control. Y el conjunto de esos tres elementos, pues, está siendo eficaz. Está siendo eficaz. Yo creo que la ley de la cadena pone un poco de orden, la ICA empieza a funcionar, la gente empieza a entender que estas cosas nos pueden hacer, los plazos de pago se empiezan a respetar, contratos por escrito, o precio, etc. Desaparece la práctica de la venta sin precio, el precio del producto salía, lo que me den, como me lo den, etc. Todo eso ha mejorado. Creo que se nos quedó una laguna importante, que es la venta de pérdidas, que es un tema complejo, pero que yo creo que hay que abordarlo. Es un tema complejo, pero que hay que abordarlo. Y, bueno, pues llegamos a este momento. Y también es verdad que la crisis económica, su fase dura ya pasó, estamos en otro momento, yo creo que la situación está mejor. Yo creo que ahora hay prácticas desleales en momentos puntuales de crisis. Cuando hay un desajuste de oferta o demanda, cuando hay un pequeño excedente de producto, ahí ya se arma la merienda de negros y al final pagan siempre los del origen de la cadena los productos. En Europa, señalamos, apoyamos como muy buena noticia que apareciera la propuesta de la directiva de la comisión sobre prácticas comerciales desleales, es un paso adelante porque para un país como España, que es muy exportador, una gran parte del flujo comercial queda fuera de la red y de la cadena. La red y cadena se aplica en el ámbito de España, en las regiones comerciales españolas, pero todo lo que va a Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y tal, está fuera del ámbito de nuestra ley de la cadena. Por lo tanto, que haya una normativa armonizada a nivel europeo que ponga orden en las relaciones comerciales, nos parece una noticia estupenda. Nos preocupa mucho el artículo que hace referencia al ámbito de aplicación de la directiva, porque habla de que es una directiva que regula las relaciones comerciales, de un vendedor que es pyme a un comprador que es mayor que pyme. Nos parece que ese es un punto débil de la directiva. He oído que esto, parece que, al menos el Parlamento lo ha asumido como enmienda a la directiva. Es importante, porque el mercado no diferencia en las relaciones comerciales por tamaño de empresa. Es verdad que una empresa muy grande tiene más poder de mercado que una empresa muy pequeña. Eso es verdad. Pero una empresa que factura 60 millones de euros necesariamente no tiene por qué tener más poder de mercado que una que factura 40 millones de euros. Absolutamente. No tiene. Y luego, además, el mercado funciona de la siguiente manera. Cuando hay una situación de crisis, la referencia es el precio más bajo. La referencia es el precio más bajo. Y ese precio más bajo no se aplica a la pyme o a la no pyme de una forma diferente. Es para todos. Para todos. Todos copian el precio más bajo, intentan... Porque el que no copia el precio más bajo se queda fuera de mercado. Pierde clientes. Por lo tanto, importante que afecte a todos los operadores de la cadena con independencia de su tamaño. Ese es un tema importante. Otro tema muy importante es que las asociaciones de productores o de cooperativas o de industrias, las asociaciones empresariales puedan denunciar. Esa es una innovación importante. Es importante que puedan denunciar y que se pueda garantizar la confidencialidad de la denuncia. Ese es un tema muy importante. Y otro tema importante, habría algún detallito más que podríamos... Pero un tema importante en el artículo 8 de la propuesta de directiva. Salvar la ley. Exactamente. Que los Estados miembros puedan legislar más allá, en todos los ámbitos, incluido el del ámbito de apreciación de la directiva, que lo que establece la directiva. Nos preocupa el tema de la venta a pérdidas. Porque para nosotros es la principal práctica desleal o abusiva que tiene el peor efecto sobre el sector productor. Creo que sería muy mala noticia para España, para la cadena alimentaria al menos, que se acabara diluyendo la venta a pérdidas, se acabara diluyendo, o que nos acabaran trasladando a los supuestos que establecen la ley de competencia desleal, que además tiene un mecanismo judicial de resolución de discrepancias que ya se ha visto que no funciona, que no es operativo y que no funciona. Y por lo tanto, lo que estamos es proponiendo al gobierno que encontremos una solución que permita salvaguardar la venta a pérdidas en la ley de ordenación del comercio minorista, que obliga al comercio minorista a no vender a pérdidas, y además queremos encontrar una solución para extender el concepto de venta a pérdidas al conjunto de la cadena. Y que, bueno, estamos intentando que ahora, ya que hay que modificar la ley por obligación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues podamos avanzar en esta línea y resolver este tema de una vez por todas. La otra voz agraria sentada alrededor de esta mesa es Montse, Montse Cortiñas, que es la vice secretaria general de la UPA, y te pido que intervengas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a Enmedia por darnos voz. La verdad es que yo represento a hombres y mujeres que están produciendo alimentos en su finca, con su ganado, y de verdad que nos resulta complicado muchas veces transmitir que ha habido avances en las relaciones comerciales entre los distintos agentes de la cadena, porque es verdad que ha habido cosas. La ley de la cadena en España ha sido muy importante. Nosotros creemos que hay que avanzar, que hay que ir más allá, porque mientras tenemos esa ley se siguen produciendo cosas como que hoy se esté entregando uva en Valdepeñas sin ninguna referenciación de precio, y con contrato o sin contrato. En fin, la situación es muy diversa. Se van a entregar naranjas que no vender, porque tú entregas el producto y la cuenta te la hacen a posterior, y dentro de nada esa naranja la puedes ver en un establecimiento comercial a un precio inferior o al mismo que a ti te ha costado producir, y es verdad que puedes denunciar, pero el efecto que esa denuncia tiene, desgraciadamente, en algunos operadores de la cadena, pues parece que les preocupa menos y tiene un efecto menos importante, y sobre todo es difícil poder explicarle a un agricultor, a un ganadero muy profesional que está gestionando su explotación estupendamente, pues que no haya una referenciación que esté viva y que sirva de punto de partida respecto a los costes de producción. Y además nos sorprende que en España no podamos hablar de eso y que competencia sea especialmente procaz cuando hablamos de estos temas y ver en medios de comunicación que en Francia se está planteando una ley en el Parlamento, en este caso además apoyada por el presidente, en el que se quiere declarar obligatorio la referenciación de costes de producción y que además eso esté vivo, que haya sanciones si no se produce esa alimentación de información y como lugar de partida para negociar. Nosotros creemos que o se actúa en empoderar, en dar voz y en poder sentar en una mesa de igual a igual las distintas partes de la cadena o tenemos un problema de viabilidad importante. Además, es verdad que se han dado avances. Nosotros queremos felicitarte de verdad, Paolo, por la iniciativa que se está haciendo a nivel europeo. En España se hizo un esfuerzo importante, pero necesitamos refrendo europeo y sobre todo necesitamos saber hasta dónde podemos llegar. Porque es verdad que hay una sentencia del Tribunal Europeo que declara la venta a pérdidas, que va contra el interés de los consumidores. Me pregunto yo dónde está el interés de los consumidores cuando hay márgenes entre el origen y el destino de un 400%. Es verdad que hay que crear valor, Tomás, pero una vez creado un margen de un 400% es muy complicado de poder justificar. Creemos que el interés del consumidor también tiene que estar en que exista un sector agrario. No se pueden plantear excepciones a la competencia para un sector estratégico como es el sector agroalimentario. La disparidad de fuerzas es tan importante que tenemos que ir a mecanismos que refuercen a la producción. No se trata de partir de un valor que luego no se pueda defender a lo largo de la cadena. Eso no es así. De hecho, los operadores que mejor trabajan en la cadena son aquellos operadores que al final hay un reparto de riqueza a lo largo de toda la cadena. Hay ejemplos. La remolacha es un ejemplo. Ha sido posible hacer un acuerdo interprofesional en el que hay un reparto de riqueza a lo largo de la cadena. Creemos que el camino está definido. Lo que necesitamos son leyes que le den cobertura. O el sector productor se ve empoderado, se ve con posibilidades de poder opinar y poner normas respecto al precio de lo que produce, o es muy complicado asegurar que continúe. Con lo cual, felicitarte, pedirte que vayas más allá. Por supuesto, que no demos pasos atrás respecto a lo que tenemos y animarte a que continúes en eso porque para la producción es fundamental. Muchas gracias. Tenemos a dos personas que, por sus características personales y por lo que hacen, tienen una visión, digamos, distante, una visión más crítica porque no están, digamos, incorporados a las fases ni a cada uno de los sectores que integran la cadena de valor. Y, en ese sentido, yo le pido, en primer lugar, se lo pido a José Manuel Silva, exdirector general de la Dirección General de Agricultura de la Comunidad Europea, y luego se lo pediré a José María Sumsi, catedrático de Economía de la UPM, sus opiniones a este respecto y sus voces críticas. Adelante. Bueno, pues, primero, gracias por habernos invitado a estar aquí. Entre otras cosas, juntarnos con un grupo de amigos, que eso es importante, que hacía tiempo que no nos veíamos. Gracias. Yo lo primero que haría sería felicitar a Paolo y a todos los que han estado en esta iniciativa porque en los bastantes años que estuve en Bruselas, siempre oí del sector agroalimentario, hay que hacer algo porque podamos estar al mismo nivel que el sector de la distribución. Y no conseguí nada. Entonces, por lo tanto, pues, a los que van a conseguir algo, pues, agradecerles que lo hagan. Incluso he de decir una cosa un día con una cadena de distribución, no digo la cual porque poco importa. Dice, hombre, por fin encuentro una persona que le haga más daño a los agricultores que el director general de agricultura. Entonces, bueno, pues, yo creo que el equilibrar eso es importante. Yo creo que hemos escuchado aquí suficientes opiniones, pero voy a intentar dar una... Tú quieres que sea crítico, pero voy a ser futurista crítico. Una cosa que me gusta de la directiva que estáis haciendo es que es una directiva abierta. Abierta. O sea, que permite no solo arreglar problemas de ahora, sino arreglar problemas que van a venir en el futuro. Entonces, los problemas que van a venir en el futuro yo creo que son muy grandes porque la opinión pública sobre los alimentos es muy rápida y muy complicada de gestionar. Tomás ha hecho alusión a las redes sociales. Cualquier sistema hace que la opinión sobre lo que se come es muy rápida. Una cosa que había que intentar hacer es darle al sector agroalimentario la mayor carga de tecnología posible. Estamos en el sector más diseminado de toda la producción industrial o como le queráis llamar de un país. Está totalmente diseminado. La transferencia tecnológica con ese sector es mucho más complicada que con otro tipo de industrias. El consumidor cada día va a pedir más cosas. ¿Qué va a pedir? Va a pedir no solo que le digas de qué tipo son los aminoácidos que tiene una carne. También te va a pedir cuál es la cantidad de metano que ha producido esa explotación agraria. También va a decir, por qué no, cuáles han sido los costes de producción. O sea, todo eso lo van a acabar queriendo saber. O sea, la huella de carbono, las prácticas medioambientales, todo. Yo creo que cuanto más tecnología se aplique en el conocimiento del producto, más fácil será hacer una posición de fuerza a la hora de negociar. Son importantes que el consumidor sepa con el esfuerzo que se hace lo que come. Y eso empieza a lo mejor también por un elemento en la educación, en las escuelas. Es todo un complejo. O sea, hay que mirarse... Vamos, son cosas que ya no vienen a esto, pero que también nos sirven. Cuál es la parte que ocupa la agricultura en la explicación de una escuela en Francia o en Italia y cuál es la parte que ocupa en España. O sea, ese tipo de elementos yo creo que también pueden servir para que el consumidor sepa que tiene que pagar también por lo que come. O sea, que no puede decir... Bueno, yo es que no me importa que esto cueste a un precio tan sumamente bajo que el agricultor haya él. O sea, con tal de conseguirlo yo que sea barato. O sea, hay que hacer una cierta solidaridad entre el consumidor y el agricultor. José María, ¿te corresponde a ti el turno de palabra? Yo, aparte de Catedrático de Política Agraria en la Universidad de Puerto de Madrid, soy presidente de Triptolemus, que es una fundación que agrupa a industrias alimentarias y a universidades y que pretende, de alguna forma, hacer el enlace entre los distintos eslabones desde el punto de vista del conocimiento. Y en la pasada alimentaria, en Barcelona, solemos organizar una jornada todos los años, y este año la jornada fue sobre las fake news y la alimentación. Y yo me quedé horrorizado. Porque todo el tema del sistema alimentario se basa en la confianza del consumidor. Si no hay confianza del consumidor, da igual las prácticas desleales o leales. Es que es terrible. Y la capacidad, como decía Kuki, la capacidad para difundir en minutos noticias falsas sobre que tal o cual producto es da niño por tal o cual cosa, es terrorífica. Y hoy en día esto puede hundir a una empresa en cuestión de horas, con noticias que son falsas. Para que a su buena idea contaba un periodista que se hizo una especie de encuesta a consumidores que consumían productos sin gluten. Y esa encuesta preguntaba a los consumidores que consumían productos sin gluten si tenían algún problema de intolerancia al gluten o eran celíacos. El 75% contestó que no. Que no tenía ningún problema de intolerancia ni que era celíaco. A lo cual le preguntaron, ¿y usted por qué consume productos sin gluten? Contestación, porque son mejores. O sea, a partir de ahí todo es posible. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que evidentemente este es un tema que la sociedad tiene que abordar porque aunque vivamos en la sociedad de la información y el conocimiento nunca el ciudadano de pie está aún más desinformado y más desconocedor de todo debido a la cantidad de noticias falsas que circulan por las redes sociales de Toti. Otra de las cosas que se dijeron ahí es que en cuestión de diez años el 80 o 90% de las noticias eran falsas. Que esto va a más, a mucho más. Es exponencial. Y además te enteras de cosas tan increíbles como que hay empresas que se dedican a difundir noticias falsas. Que no es que un señor un día se le ocurra decir una cosa, sino que hay empresas que se dedican como trabajo a difundir noticias falsas. Todos tenemos la idea de que el culpable de esto es el que difunde las noticias falsas. Y ahí lo que se planteó es que muchas veces el problema no es ya el que difunde las noticias falsas, sino la recepción de esas noticias por parte de personas. Porque esas noticias, aunque sean falsas, coinciden con creencias de esas personas. Y las dan por buenas, aunque sean falsas, le da igual que sean falsas o no. Lo que pasa es que esas noticias coinciden con creencias suyas. Y se convierten en difusores de esa noticia. Es decir, un señor recibe esa noticia e inmediatamente se la manda a ciento y pico personas que son sus redes o sus amigos o lo que sea. Y entonces eso va difundiéndose de una forma exponencial. ¿Cómo poder hacer frente a esta situación? Pues yo creo que ahí se plantearon distintas cuestiones. Se planteó, por supuesto, el tema de la concienciación, la sensibilización de los consumidores. Se dio, por ejemplo, también ciertas ideas en el ámbito de la, digamos, de la educación y de la difusión de noticias científicas. Y yo creo que, bueno, que ese es un problema, pero que hay que resolver. Es decir, deberíamos tener algún mecanismo rapidísimo para cuando se difunda una noticia sobre una cuestión de alimentación que afecta a la salud y que no es cierta, pues que podría, de alguna forma, algún tipo de organismo. En España tenemos la Agencia de Seguridad de los Alimentos y Defensa del Consumidor. En Europa también tenemos un mecanismo de este tipo de garantía de la seguridad de los alimentos, de Food Safety. Evidentemente hay muchos mecanismos, ¿no? Pero es muy difícil poder luchar contra este tipo de falsedades y de provocar la pérdida de confianza del consumidor. Por otro lado, sin embargo, la parte optimista es que tenemos un sistema de seguridad de los alimentos muy bueno en Europa y en España. Hoy en día, hoy en día, no sería posible, y yo creo que Jaime lo vivió como ministro de Agricultura, ¿no? Te tocó a ti, yo creo. O un poco anterior, no recuerdo. Hoy en día no sería posible un fraude masivo que costó muertos y heridos y muchísimo dinero, como fue el fraude del aceite de colza. No sería posible hoy en día. Porque los mecanismos han mejorado mucho y en ese sentido tenemos un sistema alimentario que es aparte de la garantía del fraude alimentario de cuidar la salud del consumidor y el bienestar del consumidor. Yo creo que ahí se ha avanzado muchísimo. Pero ese aspecto de la nueva tecnología de todos los sistemas de las redes sociales y tal es un tema que a mí me parece súper preocupante y que hay que buscar mecanismos que hoy en día todo el sistema de seguridad de alimentos está enfocado al tema de la trazabilidad, a detectar rápidamente dónde se ha producido una cadena el fallo para corregirlo. Está muy bien, pero estamos, yo creo, un poco indefensos ante esta cuestión de las fake news en alimentación. Me parece un tema, y lo ha planteado Gui, pero yo quería insistir mucho porque es un tema realmente a mí me parece preocupante. El problema que nos encontramos es que será la noticia de que el aceite de palma es malo, evidentemente y toda la industria del aceite de palma dice que no, que no es malo, que es bueno, pues no se lo va a creer nadie, nadie, absolutamente nadie. Hay que buscar mecanismos neutrales, quizá desde el punto de vista de la ciencia, del mundo científico, donde si realmente es malo se diga que es malo con conocimiento científico y evidencia científica y si no es malo pues que se diga también con evidencia científica que no lo es. Y yo creo que por ejemplo en este tema de la información científica podemos mirarnos en algunos mecanismos, por ejemplo yo que estuve en FAO, como sabéis existe un programa entre la Organización Mundial de la Salud y FAO, que es el Codex Alimentarius, que tiene justamente toda una serie de mecanismos de fijación de estándares, de fijación de normas y tal, que protegen al consumidor. Yo creo que este tipo de mecanismo Europa debería de plantearlo, bueno Europa por supuesto es parte del Codex Alimentarius como miembro de este programa, tanto por FAO como por la Organización Mundial de la Salud. Termino con el tema también de los estándares. El problema es que por ejemplo a veces la distribución está aplicando estándares secundarios que son más altos que los estándares normales, lo cual provoca problemas para la industria alimentaria y sobre todo para el agricultor cuando son productos frescos. Evidentemente la comercialización, la distribución lo hace como un mecanismo de prestigio. Nosotros somos tan buenos y buscamos tanto la protección que somos más duros que el estándar oficial y pedimos un estándar más fuerte, más importante que el oficial. Esto que tiene su lógica desde el punto de vista de prestigio de la cadena, vamos de la gran superficie o de la distribución, pues tiene problemas tanto para la industria alimentaria como para el agricultor. Y por último terminar con el tema, ya termino, de la venta a pérdidas. Este tema no solamente está en la ley española y en muchas leyes sobre prácticas desleales, sino que está también en la propia ley de competencia, porque evidentemente vender a pérdidas es una forma de expulsar al competidor. Tú estás durante un año vendiendo a pérdidas y el competidor hay un aumento que no puede aguantar y sale del mercado. Es una forma de expulsión y por tanto se considera dentro de la ley de competencia en todos los países como una práctica a tratar de controlar y de eliminar. Hasta donde yo sé y algo sé sobre este tema, no por mí, sino por personas próximas a mí, es que parece ser que el problema de evitar esto es un problema de información, porque no es fácil saber cuáles son los costes de producción. Y pues en último lugar decido la palabra a Juan Francisco Marijuán en Santander, que nos la ha cogido en su casa. Muchas gracias Jaime. Bueno, yo voy a venir desde la perspectiva de lo que es la entidad financiera, en nuestro caso Banco Santander. Llevamos ya cinco años con la ley de la cadena alimentaria, cinco años intensos, cinco años son muchos años, una ley pionera en el ámbito europeo. Hay varios países, lo comentabas antes, creo que cerca de 20, también con leyes similares, pero que no ha acabado todavía de plasmarse tanto como aquí en España. Una ley que sirve para mejorar las relaciones comerciales entre productores, industria alimentaria y distribuidores, en la cual la entidad financiera, Banco Santander, va a seguir ayudando y apoyando tanto con servicios como con productos que se adaptan a los posibles cambios que ha supuesto lo que es la ley de cadena alimentaria. En esta ley veo muchos valores positivos, yo creo que se han quedado la mayoría comentados aquí, pero todavía veo ciertos elementos preocupantes. y hablo en primera persona que yo estoy a nivel de calle con productores, con agricultores, ganaderos, y veo todavía desinformación. Desinformación, yo creo que debemos dar un paso adelante en conseguir más información a ese primer eslabón, que es el eslabón más débil. Yo trabajo como deber, Pablo, para esa futura directiva europea. Insisto, creo que hay todavía cierta desinformación, todavía, llevamos ya cinco años. Y también veo el ámbito de la cadena, o sea, de la agencia AICA, veo un ámbito de actuación todavía un poco reducido. Creo que está muy limitado en lo que es investigar la seguridad alimentaria de los productos. Lo comentaba Tomás antes, por ejemplo, el caso que hemos tenido de los jamones. Debemos anticiparnos, es decir, evitar lo que pasó en su momento con el tema del aceite de colza. Como puntos claves, bueno, insistir, me sumo a la felicitación de los compañeros a lo que es los pasos tan importantes que se están dando a nivel europeo en el Parlamento Europeo. Paolo, una felicitación más por mi parte. Sí, y lo he comentado, sí habría que testar, medir muy bien lo que va a ser la relación entre los países cuando todos estemos dentro de una ley de cadena alimentaria junta, porque somos países muy variopintos, cada uno va a defender lo nuestro. Por supuesto, la medalla de oro se la lleva Francia. Ahí chapó en lo que es el tema agroalimentario, en la política agroalimentaria. Pero a ver cómo se puede gestionar muy bien esas relaciones de compraventa entre diversos países europeos para evitar fricciones. Dejar claro, también has comentado el posible denuncia cuando haya relación entre países, dejar muy clarito lo que van a ser los tribunales competentes para esos casos. Aquí también incluiría a ver cómo vamos a ser capaces de incluir en este engranaje a las grandes superficies. Y por último, también cómo seríamos capaces a nivel europeo de meter en esta ley de cadena alimentaria a los países, por ejemplo, la leche a los países productores de la Champions League, países nórdicos, que van a defender lo suyo. Es decir, vamos a ver cómo vamos a meter ese engranaje en lo que es la gestión de la leche en sí. Muchos deberes, en mi parte, que han puesto. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias, Juan Francisco. Bien, vamos a abrir ahora un turno de preguntas y respuestas, pero antes me gustaría hacer algún comentario a cosas que he oído y que me han provocado en el sentido de que me han sugerido cosas interesantes y alguna aclaración también. Empiezo por hacer un comentario con respecto a la mención que ha hecho José María del famoso problema de la colza que yo tuve que sufrir siendo ministro. Y debo decir que aquello era el año 81. Y en el 81 el Ministerio de Agricultura ya contaba con un servicio de defensa contra fraudes que no existía en casi ningún país europeo en el año 1981. Gracias a aquello el Ministerio se movió muy rápidamente, actuó muy eficazmente, tanto que incluso el tribunal que juzgó todo el caso de la colza, donde estaban implicados distintos ministerios, industria, comercio, hacienda, la propia agricultura, en su sentencia elogió al servicio de defensa contra fraudes y a los funcionarios del Ministerio de Agricultura por cómo habían estado previamente y durante todo el proceso que al final acabó con una sentencia condenatoria con respecto a determinadas industrias y determinadas personas que no voy a entrar en ello. Pero sí, me gusta dejar constancia que el Ministerio fue elogiado en aquella sentencia y el servicio de defensa contra fraudes aplaudido por la forma en que había procedido. Hay un tema que habéis planteado varios, entre otros, como lo ha planteado Kuki y ha surgido en distintos momentos, que es el tema de, bueno, tú lo has planteado de un modo muy directo, que es la tecnología, has hablado de la presión de la distribución, de que Francia es el sector, Francia tiene un sector agrícola políticamente muy fuerte, yo siempre lo envidiago, lo he escrito a lo largo de los años y le he explicado a los ministros y a los presidentes de gobierno con los que he tenido la oportunidad de tratar, que, en fin, que copiaran de Francia. Francia, un presidente de la república, no de gobierno. Un presidente de la república no puede estar sin hablar cada mes o cada mes y medio de la agricultura, es decir, y del mundo rural, es necesario que lo haga, en otros países no. En Francia, el ministro de agricultura fue presidente de gobierno. Fue presidente de la república. Fue presidente de la república. Ministro de agricultura. Sí, sí, claro, siempre. Sí, sí, claro, siempre. Fue presidente de la república. Claro, claro. A ver si aquí en España un ministro de agricultura sea presidente del gobierno. Hay una larga tradición en ese sentido en Francia. Pero me gustaría ver el tema desde otro punto de vista. Tú hablas de la transferencia tecnológica y de las tecnologías. Entonces, ninguno habéis mencionado el tema, habéis mencionado la presión de la distribución. Hay una presión, evidentemente, de la distribución hacia atrás, hacia la industria, de la industria hacia la agricultura. Y todo eso va trasladando los precios y empujándolos a la baja. Y se generan situaciones después, como la que tú contabas, de que empiezan las vendimias y nadie sabe, entrega las uvas, pero nadie sabe a qué precio va a ser compensado por esas uvas. Pero hay un tema del que no se ha hablado, que es la distribución online. Y hoy la distribución online está creciendo a velocidades de precio. No solo por el mundo de los millenials, que a veces se lee esas cosas. No, no. Hay muchísima más gente que desde la oficina hace la compra de lo que después va a recibir en su casa. Y por tanto, ahí la intermediación es muy diferente de la que estamos acostumbrados con los hiper o con los grandes centros comerciales. Y yo creo que ese es un tema que tiene también mucho que ver con otra cosa que planteabais algunos de vosotros, que es el tema de la obsesión de los consumidores por lo que comen, que es una obsesión doble. La gente busca en las etiquetas ciertas cosas, el gluten o el gluten o el producto tal o el producto cual, o los aditivos. Pero es que hay una obsesión por la literatura nutricional. Y en la literatura nutricional hay muchas fake news. Muchas. Hay muchísimas. Hay muchísimas. Y tú sales a cenar con amigos y de pronto hay una persona en la cena que te dice, yo de ese tema, por Dios, no se te ocurra pedirlo porque tal, pero ¿por qué me dices eso? Y te explica que es que ha leído un libro de no sé quién la semana pasada. Y dice que son malísimos. Que eso es una cosa espantosa, ¿verdad? Y por mucho que intentes convencer a esa persona a lo largo de la cena, no lo logras. Vamos, no tienes la menor posibilidad. Y ese es un tema que yo creo que habrá que planteárselo de un modo muy serio, si es que llegamos a tiempo, de que todo eso pueda tener alguna, se pueda recoger en la directiva que tan hábilmente y tan inteligentemente Paolo está llevando adelante. Habéis hablado de la destrucción del aparato productivo. Lo ha mencionado Agustín, lo has mencionado tú también. La destrucción del aparato productivo, en buena medida, es lo que está provocándonos en España una cosa que llevo escribiendo desde hace mucho tiempo, es lo que llamo la España vacía. La España vacía, que cada vez va creciendo más, desde el centro hacia el exterior, dejando una gran burbuja interior absolutamente vacía y con unas dificultades de repoblación que son ingentes y, de hecho, que no están abordadas. Y ese es un tema que tenemos todos sobre la mesa. Porque los agricultores, como ha dicho Monse, no se inventan. No se inventan. Luego no hay manera de volverlos a poner en su sitio. Intanto, gracias por el sostegno, tenemos besoin de este sostegno. Yo mi auguro, domani vedrò el ministro, y espero de tener lo mismo sostegno de Luis, como lo ha habido de Stéphane Travert, ministro francese, que era en visita en Italia el otro día. Es muy importante que se haga una aleanza mediterránea, que los países del sud de Europa, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, tengan una posición común en Consejo. Estamos construyendo una posición común. La posición común va, primero vez, al alargamiento. Esta direttiva se debe aplicar a todas las empresas. El principio que ha sido dicho más o menos. Obviamente, la catena alimentaria son contraria. L'organización europea de retail, Eurocommerce, es totalmente contrario a la direttiva y es contrario al alargamiento. Y no es fácil, ¿eh? Porque el primer objetivo de nosotros es aprobar la direttiva. Pero el valor de la direttiva y el caráctere europeo, la posibilidad de coordinar la acción de contraste con las prácticas leales, de coordinar, de dar la posibilidad al produttor de hacer una denuncia en su propia autoridad sobre una práctica leales en Francia, en Inglaterra. Es muy importante. L'anonimato y la posibilidad de evitar las que nosotros llamamos la triangulación. Porque una catena distributiva tiene una centralidad de compra en Svizzera. La direttiva se aplica, y en perspectiva tiene una centralidad de compra en Inglaterra. La Brexit, tra poco, el Reino Unido será fuera de la Unión Europea. Pero la direttiva dice que la prácticas leales se debe demostrar dónde se vende el producto. Entonces es muy importante. Esta es la fuerza de tener una ley europea respecto a las leyes nacionales. La España esporta, dice Pascal, y es importante que se tiene una misma reglamentación. La vendita a perdidas. Es un problema, soprattutto, legales, complicado. Porque es la sentencia de la Corte de Justicia que ha attaccado la ley española. ¿Cuál es el costo de producción? Collega, este es un problema enorme. No es un costo de producción. Son tantos costos de producción. Entonces es muy complicado, bajo el profilo legal, establecer un meccanismo que diga que es una vendita a un costo, que es una prácticas leales. Es muy complicado. Nosotros, como he dicho, en el texto del Parlamento, votaremos l'allargamiento de las prácticas leales a la vendida a perdidas. Infine, direttiva a prácticas leales, regolamento omnibus, fanno parte di uno stesso percorso. Rendere più forte la filiera agroalimentare. È capace di vivere in un mondo globale, più competitivo, dove regnano le fake news. Non abbiamo messo le fake news nelle pratiche sleali, ma io sarei contento di mettere. Immagino, immagino. Quindi è parte di un disegno che in questa legislatura si è portato avanti e speriamo di poterlo concludere con quest'ultimo anello importante della direttiva. Però vogliamo portarlo a casa. Il trade off è l'ambizione con la possibilità concreta. Altrimenti, sono più di vent'anni che aspettiamo un intervento legislativo che entri in quel difficile mondo dell'equilibrio di potere nella catena alimentare. È un tema complicatissimo, difficilissimo. Abbiamo oggi una possibilità? Sì. Portiamola a casa. Tanto c'è la possibilità poi di migliorarla. Dopo tre anni c'è la mid-term review della direttiva. Si può migliorare. Adesso l'obiettivo è farla. Fondamentale. Non rischiamo che vada tutto. Per voler troppo si rischia di non portare a casa niente. Solo un commentario sobre la politica di competenza e la politica agrícola. Sono due delle 4 politiche comuni della Unione Europea. Io diria che vivi l'epoca in cui la politica agrícola mette 8-0 la politica di competenza. Perché fissi i prezzi. È una cosa prohibida. E lo fissi il Consiglio del Ministro. Ora non fissi nessun prezzi. Ora, a volte si fissi una interprofession. Che non è la stessa. Quindi, io lo che chiederei a le autorità di competenza è che con la stessa premura che analizzano il prezzo di una interprofession e a volte si lo cargano, che analizzano una fusione di due grandi cadenze. E' una stessa. E' una stessa. Con il stesso lavoro, con il stesso interesse e con la stessa intensità. E' un'efficient. E' un'efficiente e' una certa. E' un'efficiente. E' un'efficiente. relacionado con esto, yo creo que hay soluciones con el tema de la venta en pérdida. Se ha hablado del tema de la transparencia, de los costes no necesariamente tenemos que saber el coste de cada uno para saber cuál es un coste racional el propio Ministerio tiene el reengrate que tiene una información sobre los escandallos son unas medias, no pero puedes trabajar medias unas están por arriba y otras están por abajo y puedes trabajar también buenas prácticas cuál sería una práctica arreglada en el sector lácteo hemos tenido que decían cuál es el precio que produce, cuál debería ser el margen cuál es el margen de la industria cuál es el margen de la institución y cuál es el precio final y es verdad que no obliga, pero tú sabes que todos los precios que no estén en torno a eso, algo hay y te puede permitir que es una de las cosas, que se habla de la ICA o de otros demás, es la propia también inspección propia, es decir, que no tenga que haber una denuncia para que la propia ICA o el organismo regulador actúe de oficio cuidado porque claro, si vamos todo el tema de consumidor legalmente va a estar fuera nuevamente hay que volver otra vez a la relación comercio-comercio operadores porque la relación operadores no compite con la ley de competencia luego claro, si queremos meter el consumidor tenemos un problema pero si vamos a relación entre operadores cabe de hecho la propuesta que se está haciendo ahora en el Ministerio de Industria es que se meta a través de la Rolcomi esa relación porque jurídicamente por lo menos los asesores que tenemos dicen que puede entrar ahí es verdad en todo caso el productor que tiene muy poquita capacidad a la hora de intervenir en el precio del abono que compra porque además eso eso sí que está en muy pocas manos y el precio es el que es con muy poca posibilidad que también tiene unos costes laborales arreglados y así debe de ser me refiero que yo no denuncio que me parece curioso que con un margen de un 400% sin entrar en en consideraciones eso se vea por parte de competencia que será mi argumento como proteger al consumidor de hombre pues a lo mejor llega muy caro el producto con un margen que no lo sé que no hay entre eso y estamos hablando correcto pero el productor tiene una serie de costes que además en muchos casos no dependen de él y que necesita parámetro para avanzar luego respecto a lo que hablábamos es que el sector lácteo es un poco la excepción en todo esto porque es verdad que se está trabajando con unos índices bueno se está haciendo un trabajo importante pero por ejemplo aquí en este país en el Ministerio de Agricultura a través del observatorio de precios se publicaban unos índices unos costes de precios esa información ha desaparecido estamos en la nebulosa más absoluta entonces los productores necesitamos sentarnos a negociar creemos nosotros además desde UPA defendemos que de una forma colectiva porque uno a uno la disparidad de fuerza es tan brutal que no que no hay forma hay apoyo totalmente lo que ha hecho José Manuel por lo menos que tengan el mismo ardor guerrero a la hora de perseguir unas prácticas respecto a otras no sé aquí queremos ser ser cómplices también de competencia queremos ser un sector económico con todos los derechos y con todas las garantías pero nosotros creemos que hay que hablar de costes de producción no nos referimos a los costes empresariales ni a determinadas historias sabemos de lo que estamos hablando leche es un buen ejemplo y luego respecto a las fake news y a las nuevas tecnologías nosotros por lo menos el modelo de explotación que nosotros defendemos la nueva tecnología va a nuestro favor nosotros de hecho una de las principales demandas que tenemos es acabar con la zona oscura queremos que llegue la banda ancha a todo el medio rural y creemos que las soluciones tecnológicas se adapten a las explotaciones familiares a ver si vamos a estar diseñando soluciones tecnológicas para explotaciones que no son reales o que no se lo pueden pagar porque creo que es muy importante para luchar contra esa España vacía y luego somos tan importantes y tenemos afortunadamente buena imagen en el sector productor que a la hora de vender productos te enseñan a quien lo produce las grandes campañas de publicidad te enseñan al ganadero que produce la leche de determinada forma que pastorea somos un valor comercial con lo cual creo que estamos bien situados incluso también en respecto a la comunicación que podemos contar lo que hacemos pero necesitamos ser un sector profesional con derechos el tema de las 10 años es muy preocupante sin ninguna duda es una preocupación además creciente porque efectivamente la información la información no se llamarla información yo creo que no había que llamarla la desinformación pues circula sin control de ningún tipo y efectivamente con medias verdades y medias mentiras acabas construyendo un discurso pues muy peligroso yo de luego para eso creo que no hay remedios ni fáciles ni inmediatos ni para mí el remedio ese es un remedio pues de medio largo plazo porque el problema es que esto va a una velocidad que nos pasa por encima pero que es volver a prestigiar las instituciones volver a prestigiar el mundo científico volver a darle valor validez credibilidad a nuestras instituciones que desgraciadamente con la crisis han sufrido un deterioro de credibilidad tremendo el problema son las medio verdades las informaciones que se construyen con una pequeña base real pero otra inventada y exagerada eso es lo difícil de combatir las que son realmente falsas pues yo creo que desde las instituciones es desde donde se tienen que contestar sobre la directiva que me parece digamos lo más actual que tenemos ahora todo nuestro respaldo al Parlamento a Paulo y al trabajo que estáis haciendo para mejorar la propuesta de la comisión si la directiva termina como vosotros proponéis chapó y nos tenemos que brindar con lo mejor porque las mejoras que has comentado son todas las que estamos planteando venta pérdidas sé que es un tema complejo sabemos que es un tema complejo pero sabemos que creemos que se puede abordar yo creo que no hace falta conocer al detalle al milímetro el coste de producción de cada uno de los operadores de la cadena yo creo que se puede ir perfectamente a un modelo de costes de estándares de costes si nos da tiempo entonces os pido a cada uno que hagáis una frase titular con una idea o crítica o de propuesta o de excitación en una determinada dirección pero una frase que resuma una idea muy importante que en este momento queráis plantear las fake news en alimentación una seria amenaza al sistema alimentario todo nuestro respaldo al planteamiento que está haciendo el parlamento que está haciendo el ponente del parlamento europeo sobre la directiva de prácticas comerciales desleales y es el momento de avanzar en la venta pérdidas también en España Tomás yo diría una cadena que cree valor y que lo reparte equitativamente entre todos los operadores te dejo te dejo para el final yo soy monotemático transferencia tecnológica por la atomización del sector creo que se hace mucho más importante que en otros sectores el hacer una gran apuesta por la transferencia tecnológica Bonson negociación colectiva con referenciación y con transparencia Juan Francisco el éxito de la directiva europea dependerá de potenciar lo bueno de la ley de la cadena de la venta española y de solucionar los errores que llevamos cometiendo hasta ahora profesor Pablo esta directiva dimostra que habíamos bisogno de más Europa porque no obstante tener 20 legis nacionales todos queremos una directiva europea porque es solo Europa que da ese valor adjunto para rendernos más eficaz la lucha contra las prácticas y yo mi titular es uno felicitarte por el trabajo que has desarrollado durante todo este tiempo hasta llegar a este punto de la directiva dos que tengas éxito y que se apruebe la forma en que tú has planteado esta tarde con esas ampliaciones que has diseñado y tres que no se pierda la idea que me ha gustado mucho porque la he defendido durante muchos años y me ha gustado esta tarde oírtele a ti de la alianza mediterránea a mí me parece que es un tema absolutamente crucial para la agroalimentación tanto española como europea absolutamente y muchísimas gracias a todos por haber participado en este think tank de Umedia y de agronegocios gracias a todos muchas gracias gracias a todos